Compañeros en estudio y amables televidentes, muy buenas tardes. Estamos desde la Plaza de Mercado Torcoroma, Plaza de Mercado de los Inquilinos, donde estamos consultando cómo ha estado la situación en referencia a los precios de los productos, frutas, verduras que se venden en esta plaza de mercado, en esta importante plaza de mercado de la ciudad. Nos encontramos con su presidente Gerardo Sánchez, que nos va a contar cómo se han movido, por decirlo de alguna manera, los precios en la Plaza de Mercado de Torcoroma. Buenas tardes Gerardo, ¿cómo está la situación en cuanto a los precios de los productos aquí en la Plaza de Mercado? Sí, muy buenas tardes Fabián, muy buenas tardes Barranca de Hermeja. En verdad los productos han llegado en esta semana con unos costos elevaditos, pero todos sabemos que no es solamente aquí en Barranca de Hermeja, esto es a nivel nacional que se está presentando estas salsas en estos productos, como son las frutas, verduras, los huevos, la carne, todo está subiendo. ¿Cuáles son los productos que de pronto más han aumentado su precio o han aumentado su precio mejor de manera considerable? Pues podemos ver la papa subió, digamos, un 50%, la zanahoria, la alberja, los huevos están subiendo, la carne subió. En general yo diría que todas las frutas y verduras han subido, pero como todos sabemos es cuestión del paro de los camioneros que no quieren transportar y no quieren sacar esos productos para traerlos a esta gran empresa como es la Plaza de Mercado Torcoroma en Barranca de Hermeja. En esta situación que se presenta en el país, ¿usted a quién le hace el llamado para poder restablecer la normalidad en cuanto a precios y también transporte de productos? Pues sí, Fabián, invitamos, en verdad que las partes se reúnan y ya termine toda esta zozobra, porque no solamente nosotros como comerciantes, sino el país entero está intranquilo. Queremos también que todo llegue a la normalidad y sabemos que tenemos que, primero que todo, darle gracias a Dios, pedirle a Dios que sea el que pareje toda esta situación para así poder seguir laborando y trabajando y sirviendo a esta hermosa ciudad como es Barranca de Hermeja. Muy bien, es la información que se presenta a esta hora desde la Plaza de Mercado Torcoroma, la Plaza de Mercado de los Inquilinos, donde llegó enlace noticias para conocer cómo estaban viviendo tanto los vendedores, también como la parte administrativa de esta Plaza de Mercado, la situación de los productos, la situación que se presenta en el alza de los productos, frutas, verduras, y también en el tema de que los camioneros no están transportando por el paro que se está adelantando a nivel nacional. Es la información que se presenta en este momento desde la Plaza de Mercado de Azo Inquilino, en el barrio Torcoroma. Sigan ustedes con más información en enlace noticias.